Estaba viendo un sujeto adentro del sistema de máquinas. Automáticamente, gracias a la policía barrial, que se formó un grupo de vecinos, mandó el comunicado, un audio, y una y trece y cincuenta ya estaban los móviles acá presentes. Un delincuente solitario, con la idea de llevarse algo de un lavadero en los bulevares, finalmente fue atrapado por la tecnología. Las cámaras de seguridad y un grupo de WhatsApp lo delataron. Intenta ingresar por una ventana, no la puede abrir, no logra abrir, y empezó a recorrer el playón del lavadero y encuentra un tipo barreto, un caño, y hace un boquete en la pared del lavadero, y ahí es donde ingresa el sujeto. Bien, es este boquete que estamos viendo acá. Ese boquete que estamos viendo ahí, sí, 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 ese boquete. Bien. ¿Logra llevarse algo del lugar? ¿Cuánto tiempo estuvo él aquí adentro? Cinco minutos, cinco minutos, de tres a cinco minutos más o menos. ¿Y qué te robó? Y yo calculo que en ese momento que él ingresa allá con las sirenas de la alarma funcionando, trata de manotear lo que ve a mano, ve un bolso con un taladro, un amolador y un retropercutor, y eso es lo primero que carga y se lleva. En fracciones de segundo, salta un tejido perimetral que tenemos, y bueno, se da la fuga. Y en ese preciso momento llegan los móviles policiales. Gracias a ese sistema que es fabuloso, el tema que ha implementado la policía barrial, de tener los grupos de WhatsApp, acá por lo menos funcionó a la perfección. Gracias.